cómo cambiar los grados paréntesis a grados centígrados el termostato se presionan simultáneamente el botón de fans y el de subir temperatura por unos segundos posteriormente se cambia el display le damos un ex hasta el número 14 el número 14 lo cambiamos a 1 con el subir y bajar la temperatura cambiamos el número y le damos guardar y se cambia a grados centígrados